No, 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 el peinado. Está dudando, está dudando si pasar o no. Si no. ¿Querés venir conmigo? Para que vamos a charlar a ver si entramos o no. A ver, a ver, a ver. ¿Entramos juntas? ¿No quiere entrar o sí? ¿Entramos juntas? A ver. Vení, vamos. Ahí va. Pasamos, pasamos, chicos. Ahí va, bueno. Pero pasamos. Bienvenida. Ay, por favor. Ay, no, no, no. Ay, la capita, mi amor. Pero qué linda está Gladys, la bomba tucumana. Qué linda, qué lindo, bomba. Hola, mi amor, ¿cómo estás, Laurys? Muy bien, ¿está Gabriel Oliveri? Vino, ¿cómo estás, Laurys? Qué divina que es. Y vino Gabriel. Qué hermosa. Y bueno, Drago que vino con paquetón. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahora voy a ver el paquete ese que tiene. ¿De dónde viene? No, no se puede, igual veré. No, sí, yo me... Es mío esto. Si está en el estudio es de todos. Claro. Lo que está en el estudio es de todos. Tenés razón. Es bueno saberlo. Ahora voy a ver. Pero bienvenida, hermosa. Mirá. Ay, qué linda que estás. Muy linda. Está con la familia acá, pero... Mirá el peinado. Las pestañas. Sí. Ese pelo. Mirá el pelo para arriba. Diré, mirá, mirá, andá un poquito para arriba. Hay producción ahí. Mirá, 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 mirá. Uuuu. Ah, bueno. Muy buen peinado. Qué cucuruchón, ¿eh? Yo si me hago así, mirá, me parezco a tu pelo, mirá. A ver, a ver. Si me hago así. Sí, ponele, sí. ¿Te parece? Sí. O más o menos. Más o menos. Sí o no, ¿qué decís? La verdad que no, allí está cuando te despertás. A ver. ¿Vamos a buscar a mamá? ¿Vamos? Vení, vamos. Vení, 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 vení. ¿Cómo se llama mamá? Mamá. Mamá se llama. Claro, mamá. Claro, mamá. Es la mejor respuesta que hay. Hay otro nombre. Sí. Ay, pará, que hay más. Ah, sí. Que venga mamá, que venga mamá, mamá. ¿Cómo se llama mamá? Mamá. Además de mamá. 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 Claro, mamá. No, claro, mamá no tiene nombre. No tiene nombre, claro. Acá, que venga mamá. Vení, mamá, por favor. Muy bien. Pero, ¿cómo se llama ella? Vera, Vera Secoli. Vení, Vera. Pero qué linda que sos. Vera ya sabe cuál es el camino, va sola. Muy linda. Ahora sí, ahora que está mamá. Claro. Vera. Es otra cosa. Pero mirá, por favor, el traje que se trajo Vera. Excelente. ¿Quién le hizo ese peinado, mamá? Yo le hice. ¿En serio? No, es profesional. Es muy bueno. Quiere bailar ella. ¿Vos querés bailar? Quiere bailar como vos. ¿En serio? Mirá. ¿Qué le gusta bailar? Mostrale cómo estirás, hija. A ver. A ver cómo. ¡Buen! No, pará. Mirá con frío. ¿Así está bien? Muy bien. ¿Cómo lo hago? La danza. ¿Y qué más? ¿Qué más te sale a hacer? ¿Qué otra? ¿Qué más? Va para adelante, mirá. Ahí no sé, ¿eh? Ahí tira, ¿eh? Ahí tira. ¿Ahí? ¿Y ahora? ¿Qué otro? ¿Así? Mirá qué bien. ¿Y qué más? ¿Ahí para adelante? ¿Así? Ah, bueno. Bien, ¿eh? ¿Y qué otro? Bueno, no, que cabelo abre más. Sí, claro. ¿Cómo se sienten los 40? Yo tengo una duda. ¿Qué hay? Bueno, uy, caben más. Pero no llego, no sé si llego. Te digo, ¿qué hay adentro de ese peinado, mamá? Yo tengo una duda. Secreto de estilista. ¡Ay! Me da una gana de meter la mano. Sí, ¿no? Ahí, en el peinado. Mirá. No, mirá lo que es. ¿Cómo lo hace? Claro. Está perfecto. Muy bien. Te digo, mamá, pero te pasaste, ¿eh? Sí, sí. Mirá, mirá para allá. A ver, a ver. Mirá. ¿Quién es? Qué hermosa. ¿Se te ocurre? Para mí es una princesa hermosa. ¿Sos una princesa, mamá? A ver. ¿Es princesa? No es princesa. No. ¿Gabriel? ¿Quién es? ¿Y no será de un personaje de Alicia en el País de las Maravillas? Ah, no está más. Por ahí va, ¿no? Tiene mucha magia, la taza. ¿Mamá es de Alicia en el País de las Maravillas? No. Ay, ay, ay.